¡Ah! 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 ¿Cómo evitar enamorarme así? Dicen que debes esperar Pero otra vez muero de amor por ti ¿Cómo hacer? ¿Cómo debo actuar? Si otra vez muero de amor por ti Como un río va hacia el mar Es así, no lo puedo evitar No lo puedo evitar Solo pienso en ti Y otra vez muero de amor por ti Dicen que me desesperan Porque otra vez muero de amor por ti Como un río va hacia el mar Es así, no lo puedo evitar No lo puedo evitar Ven a mí Vivo para ti Y otra vez muero de amor por ti Ven a mí Vivo para ti Y otra vez muero de amor por ti Y otra vez muero de amor Muero de amor por ti Como un río va hacia el mar Como un río va yendo hacia el mar Como evitar enamorarme así Como un río va yendo hacia el mar Imposible no morir de amor por ti Como un río va yendo hacia el mar Como evitar enamorarme así Como un río va yendo hacia el mar Como un río va yendo hacia el mar Como un río va yendo hacia el mar Imposible no morir de amor por ti